El Partido Popular tratará de impulsar medidas en las distintas administraciones con el fin de que se reconozca el trabajo que realiza Vigilancia Aduanera. Es el compromiso de los parlamentarios cosinazos andaluces María José García Pelayo con los trabajadores que prestan este servicio en Algeciras, quienes reclaman mejoras en sus condiciones de trabajo. Entre sus reclamaciones destaca la creación de una zona de especial singularidad para conseguir un arraigo de los funcionarios en esta zona, ya que en el último panel de movilidad, un tercio del personal ha abandonado el campo de Gibraltar. Por otro lado, demandan más medios materiales, caso de las armas no letales para repeler agresiones, armas de fuego personales, así como una modernización de la flota de vehículos y patrulleros con equipos de última generación. Solicitan también una equiparación salarial con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la reordenación de los recursos humanos de la Agencia Tributaria con el fin de recompensar a los funcionarios que actuaban en zonas deficitarias, con un elevado grado de rotación de personal.